Gracias, señor presidente. Es para acompañar lo pedido por el senador del departamento de los Andes, Leopoldo, porque nosotros compartimos el departamento de la Poma, la parte de la Puna, y hay chicos pomeños que concurren al hogar escuela. Y conozco familias, el papá trabaja en la mina, la mamá se queda en el campo cuidando su ganado, que es la subsistencia para poder sobrevivir y tener qué comer y de qué vivir. Entonces los chicos utilizan el hogar escuela. Y ahí es donde realmente el Estado tiene que estar y debe seguir estando. Le pido a las autoridades correspondientes que evalúen la situación. Y que más allá de que se gaste un centavo más, un centavo menos, un peso más, un peso menos que se gaste, pero es por la educación de nuestros niños, que realmente son el futuro de nuestra Salta, de nuestra Argentina. Pedirles encarecidamente a las autoridades que hagamos todo el esfuerzo para que el hogar escuela siga funcionando. Gracias, señor presidente.